¿Qué pensaba el Padre Pío sobre el aborto? Palabras muy duras. Pensamientos muy duros. Tal vez porque este pecado es tan abominable que el Padre Pío nos lo hace entender con sus palabras. Padres asesinos, cara de palo. Es lo mínimo que el Padre Pío nos va a decir hoy. El aborto, ese crimen. ¿Y qué pensaría el Padre Pío sobre él? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es el canal de todos aquellos que somos hijos del Padre Pío. Ojo el auxilio del Padre Pío. Yo creo que este tema amerita ir despacio e ir analizando cada cosa. Este fragmento que voy a leer está en un libro del Padre Marcelino La Senzanero, que se llama el Padre San Pío de Petalcina. Y es muy fuerte. Es decir, el Padre Pío va a hablar sobre este mal del aborto. Hay muchas formas de tratar este tema. Todas deben ser hechas misericordia, piedad, confortar. En esta sociedad uno a veces duda de que una madre quiera realmente matar a su hijo. ¿Por qué es eso? Pero que muchas veces son arrastradas por la ignorancia, por la propaganda, por un montón de cosas. Sin embargo, el Padre Pío va a tomar la cosa por un lado y es No importa qué tan ignorante se sea, no importa cuánta publicidad se tenga, no importa todo eso. ¿Puede realmente una madre ser capaz de hacer algo así? Este es el pensamiento del Padre Pío. Es decir, no soy yo, es el Padre Pío. Yo adhiero a lo que él piensa. Pero esto lo que vamos a ver es del Padre Pío. Es tan duro que es necesario yo iniciar diciendo eso. Le recuerdo que el me gusta, espero el Padre Pío, su bendición. Que ustedes se pueden inscribir en el link que está aquí abajo. Para la Santa Misa de Súplicas al Padre Pío para este mes de junio. Misa que se hace por los hijos protegidos del Padre Pío y por todos aquellos que se encomiendan también. En este canal, siendo miembros, siendo parte de este canal, suscribiéndose y dándole a la campanita. Vamos a empezar. Es un tema bastante serio. El Padre Pellegrino un día le dice a nuestro santo. Padre, esta mañana usted le negó la absolución a una mujer porque ella había abortado voluntariamente. ¿Por qué fue tan riguroso con aquella pobre infeliz? O sea, la misma mujer estaba arrepentida, se fue a confesar. O al menos aparecía arrepentida. Y el Padre Pío le negó la absolución. Ustedes ven que ya de inicio es muy fuerte lo que el Padre Pío hace. Es fuerte. Yo tengo, digamos, algo que decir a este respecto. Hay muchas maneras de hacer, muchas maneras de apostolado. Y yo reconozco que hay muchas personas que ayudan a estas mujeres el síndrome de posaborto antes de que aborten. Las disuaden fuera de las clínicas de aborto. Todo eso me parece laudable. Me parece necesarísimo. Y todo mi apoyo para ellos. Y yo mismo me uniría a ellos si fuese, digamos, mi vocación, mi apostolado. Y obviamente me uno en todo lo que se pueda a ese respecto en la lucha contra el aborto. Entonces, aquí hay un punto que hay que considerar. Hay una tendencia de decir, no tenemos que señalar que el aborto es pecado. Porque eso puede alejar a la persona, porque eso puede ser muy atacante. Es verdad que uno tiene que saber mostrar esto. Pero no se puede ocultar. Ahí yo veo una cierta tendencia en ciertos grupos, en ciertas personas, a ocultar que sea pecado. A ocultar la misma fe católica en la lucha contra el aborto, etcétera, etcétera. Ocultar, ocultar, ocultar. No, no hay que decir que es pecado. Pues vamos a ver qué hace el padre Pío aquí. El padre Pío le niega la absolución. O sea, ya él empieza muy fuerte. Pero lo que él va a decir realmente no tiene nombre. Vamos a ver. El padre Pío responde. El día en que los hombres, asustados por, ¿cómo se dice? Bueno, el boom económico, por los daños físicos o por los sacrificios económicos, perdiesen el horror por el aborto. Perdiesen el horror. Perdiesen el horror. Porque hoy nosotros nos acostumbramos. Dios mío, miren la situación de Colombia. Miren la crisis, miren esto, miren aquello, la situación de aquel o aquel país. El crimen más grande que se está cometiendo ahora mismo, mientras este video ustedes los están viendo, mientras yo lo estoy grabando, es el aborto. A cada minuto está muriendo un niño. Más o menos. Ese es el mayor crimen. Y todos los demás crímenes vienen, claro. Pero ¿por qué nos estamos preocupando nosotros? Ese es el crimen más grande. Por tanto, el horror a ese crimen se tiene que manifestar. No podemos dejar que se deje de sentir el horror a ese asesinato. Por eso el Padre Pío dice, si llega a haber la caída de ese horror, será un día terrible para la humanidad. Porque es exactamente aquel el día en que deberían mostrar que tienen horror de ese pecado. Más horror a ese pecado. Cuando justamente estemos en crisis. Porque imaginemos una sociedad que permite el aborto, ¿qué clase de sociedad es esta? Ahí termina el Padre Pío. Después, agarrando con la mano derecha al interlocutor por el hábito, al Padre Pellegrino, le aprieta, le aprieta, y apretándole la mano izquierda en el pecho, como si quisiese tomar su corazón. Continúa con un tono perentorio. El aborto no es solo homicidio, es también un suicidio. Y vemos que alguien está presto a cometer de una sola vez uno y otro crimen. Y no queremos, y no tenemos el coraje de mostrar nuestra fe. No digas que es pecado. Queremos recuperarlos, sí o no. No mostramos el horror, no mostramos nuestra fe. El Padre Pío lo dice. No queremos, no tenemos el coraje de mostrar nuestra fe ante un crimen, homicidio, suicidio. Aquí llega una pregunta. El Padre Pellegrino le pregunta, ¿por qué suicidio? ¿El aborto es suicidio? Suicidio. Tomado por aquellas manos inusualmente foribundas, con una foria divina, compensadas con una infinita dulzura y bondad, el Padre Pío le responde. ¿Usted entendería este suicidio de la raza humana si con la razón usted pudiese ver la belleza y la alegría, entre comillas, de la tierra poblada de viejos y despoblada de niños, quemada como un desierto? Si usted piensa en esto, entonces, sí, usted podría entender la duplicidad de la gravedad del aborto. Con el aborto se motila para siempre también la vida de los padres. Es un suicidio, es un homicidio, es un suicidio de la humanidad también. A estos padres, aquí viene una parte muy dura del Padre Pío. Yo querría lanzarles las cenizas de sus niños destruidos para predicarles en la cara sus responsabilidades y para hacer que ellos no puedan apelar a la propia ignorancia. Los restos de un aborto voluntario no deben ser sepultados con falsa consideración y falsa piedad. sería una abominable una abominable hipocresía. Aquellas cenizas deben ser lanzadas en las caras de palo de sus padres asesinos. Esa esa cara de palo quiere decir que no les importa, ¿no? Cara de palo. No, no es conmigo, no me interesa. Aquí evidentemente hay que decir que enterrar a los niños abortados es una acción muy loable. Él está diciendo que es hipócrita si los mismos padres lo quisieran hacer. ¿Cierto? Y que más bien él cogería la ceniza de esos niños y se la lanzaría en la cara. Es muy, muy, muy fuerte. Pero si nosotros creemos que es demasiado, o sea, si se nos viene a la cabeza yo creo que es demasiado, es porque en algo aunque sea muy poco perdimos horror a ese pecado y ahí tendríamos que hacernos un examen de conciencia. si los dejase a la buena Dios, si los dejase de buena fe me sentiría envuelto en sus mismos crímenes. Entonces aquel sacerdote, aquel obispo hasta la más alta jerarquía que no ataque y fustigue día y noche el pecado del aborto, ese tal tiene que verse envuelto en el crimen del aborto, se vuelve un cómplice. No digas que es pecado, no hables de la fe, no solo es un cómplice sino que ese mismo está ayudando a que no haya error al pecado, o sea, que ya se hace partícipe deliberada. Mire, yo no soy un santo y entretanto claro que no es un santo y entretanto nunca me siento tan cerca a la santidad cuando digo palabras tal vez un poco fuertes pero justas y necesarias a los que cometen este crimen. Entonces en ese momento la humildad del Padre Pío como que se aparta o mejor dicho realmente está ahí. Él se siente más santo cuando ataca ese pecado y vuelve a mostrarnos el horror que es el aborto. Y tengo la certeza de haber obtenido de Dios la aprobación para este rigor mío. Entonces ese rigor no es un rigor de la nada. Es que es el Padre Pío que es como un poco fuerte. Es un rigor que él consiguió de Dios. Exactamente porque de él de ese rigor perdón de ese rigor después de estas dolorosas luchas contra el mal siempre obtengo incluso me siento peor y si me siento peor momentos de maravillosa calma cuando él hace ese rigor se siente más calmado porque es tan abominable ese crimen porque es tan horroroso y es tan horroroso perder el horror a ese pecado que el Padre Pío nos dice yo recupero la calma cuando impongo ese rigor cuando muestro ese rigor miremos que fuerte aquí termina el Padre Pío nuevamente objetando el Padre Pellegrino que si no se consiguiese dice él si no se consiguiese arrancar las manías obsesivas de la mente de los que optan por el aborto es inútil maltratarlo con los rigores de la iglesia es decir no los o sea ellos ya están ahí los que ya militan y toda la cosa entre más rigor nosotros le pongamos eso no va a servir de mucho es decir que vamos a lograr realmente inclusive muchos ni son católicos ni son creyentes etcétera etcétera podríamos añadir a esa objeción del Padre Pellegrino y el Padre Pío va a responder y antes de responder me parece que es necesario el mismo Padre Pío que está aquí con este rigor es el mismo Padre Pío que está aquí sonriendo los hijos protegidos del Padre Pío que se inscriben en el link que está aquí abajo o llaman al 32812 0525 obtienen tres regalos y uno de ellos es este esta estampa del Padre Pío de Bolsillo que tiene por detrás una oración contra el comunismo el comunismo es uno de los principales promotores del aborto todo aquel que promueva el aborto está más o menos cerca de esa secta gnóstica e igualitaria que es el comunismo como decía el Papa Pío XI si no me equivoco que es intrínsecamente malo intrínsecamente perverso el aborto pues es un mal que viene el comunismo para impedirlo necesitamos al Padre Pío para las agresiones del 2022 necesitamos esta oración contra el comunismo y para que el Padre Pío guarde nuestra nación de ese mal del aborto es el regalo que reciben los hijos protegidos del Padre Pío para que nos ayudemos juntos a restaurar la tierra del Sagrado Corazón de Jesús y por eso reciben también el detenente este mal del aborto solo se puede tener si volvemos al Sagrado Corazón de Jesús esta nación sigue estando consagrada al Sagrado Corazón de Jesús así la constitución del 91 ya haya quitado la renovación sigue consagrada a él pues bien necesitamos volver a él y este es el segundo regalo especialísimo para que lleguemos a conquistar nuevamente esta nación por el Sagrado Corazón de Jesús este detente ya también bendecido cuando les vaya a llegar también a ustedes detente el Sagrado Corazón de Jesús está contigo es el segundo regalo y el tercero lo vamos a mencionar apenas terminemos la respuesta que el Padre Pío le va a dar a esta objeción que tenemos nosotros y que en este momento tenía el Padre Pelegrino el Padre Pío dice la objeción recordemos es pues que esos rigores de que van a servir una persona que ya decidió o ya lo hizo entonces dice el Padre Pío mi rigor por defender la llegada de los niños a este mundo es siempre un acto de fe y de esperanza en nuestros encuentros con Dios sobre la tierra entonces es un acto de fe y de esperanza en nuestros encuentros con Dios sobre la tierra es decir esa fe y esa esperanza del Padre Pío la siente en la Eucaristía y esos actos de rigor es porque él quiere defender la llegada de los niños a este mundo y es un acto de fe es un acto de esperanza infelizmente con el pasar del tiempo la batalla se tornó superior a nuestras fuerzas es decir el Padre Pío muere en los años 60 sin embargo ya la batalla lo superaba tenemos que una de las primeras naciones en aprobar el aborto fue la Rusia comunista ahí miremos cuando hablamos de comunismo a qué nos estamos refiriendo pero debe ser igualmente combatida es decir ya es superior a nuestras fuerzas pero igual tenemos que seguir combatiendo porque en la certeza de la derrota en el papel nuestra batalla busca la garantía de la verdadera victoria es decir las leyes ya van aprobando el aborto aquí y allí en todo lugar sin embargo hay una esta batalla tiene una verdadera garantía de victoria aquella de la nueva tierra y de los nuevos cielos es decir la esperanza en Dios solo Dios nos puede hacer ganar esta batalla por eso cuando se quita a Dios de la batalla contra el aborto estamos en nada cuando dejamos de ser católicos para luchar contra el aborto estamos en nada eso lo decía la misma Mónica Roa la banderada del aborto aquí en nuestra nación colombiana cuando se aprueba el aborto aquí en 2006 y ahora que nosotros tenemos una de las leyes de aborto más agresivas del planeta aborto en casa etcétera etcétera voy a dejar aquí algunas noticias de ese respecto porque nuestra nación colombiana postatuda de la fe católica eso hay que decirlo con todas las letras obispos de aquí y allí que apoyan el comunismo que apoyan diálogos con el ELN para que nuestra nación sea entregada a ellos desde el nuncio hasta el obispo de Cali y todos los demás cómplices o no o por lo menos que no dicen mayor cosa y los fieles ni se diga vivimos una fe tacita una reacción nula en esas estamos tristemente pero hay que decirlo este horror del aborto tiene que acabar y tenemos que mostrar ese horror así como el padre Pío lo hizo ¿cómo vamos a vencer? confiando por eso aquí está nuestra señora de la confianza madre mía fiosa mía madre mía confianza mía el padre Thomas de Saint-Lohant en este libro que es el tercer regalo para los hijos protegidos del padre Pío nos habla de la confianza el padre Pío es un modelo de la confianza es decir solo teniendo al padre Pío no hay necesidad de más pero como nosotros somos tan débiles somos tan miserables necesitamos meditar en la confianza a partir del evangelio como lo hace el padre Thomas de Saint-Lohant en este libro que es único una traducción única que hemos hecho especialmente para los hijos protegidos del padre Pío quienes escriben pues en el link que está aquí abajo van a recibir estos regalos para ¿por qué no? unirnos en esta batalla por Cristo Rey para restaurar todas las cosas en Cristo y contra el aborto yo no comento más porque podría comentar más pero creo que las palabras del padre Pío ya son lo suficientemente duras para hacernos meditar y luego tendremos más videos a este respecto vamos con el testimonio David ¿qué le parece? fuerte son palabras muy fuertes yo sé que lo dejan a uno asustado y el comentario de hoy de este jueves eucarístico pues tiene que ver con los hijos y vamos a ver pues cuál es nuestra reacción católica sobre todo hablo para los más jóvenes a veces nosotros decimos hay que combatir el aborto el aborto el aborto bueno adoptemos tengamos hijos y abrámonos a la posibilidad de tener tantos hijos como Dios nos mande porque si los otros se privan hasta de un solo hijo matándolo ¿por qué nosotros no vamos a permitir que Dios nos mande los hijos que deberíamos tener pero que han sido asesinados? es que solo un hijo dos hijos tres hijos vamos y si Dios nos manda más somos católicos los católicos somos de por sí personas de familias numerosas tristemente ya estamos en una sociedad en la que pensar en familias numerosas ni aún los más piadosos ni aún los que van todos los días a misa ni aún los que tienen todos los sacramentos piensan en eso por Dios somos católicos las familias numerosas es lo que hace a un católico también sino dejémonos llenar de musulmanes dejémonos arrastrar por la una natalidad que baja a cero y por las almas que Dios manda a esos y que son asesinadas en el vientre sus cuerpos son asesinados en el vientre de sus madres y nosotros pudiendo reparar eso teniendo hijos no lo hacemos ¿será que Dios no nos va a juzgar también por eso? ¿será que Él no nos pide eso? Ah no eso no es conmigo vamos a ver este testimonio nos va a ayudar mucho a ese respecto don David aquí tenemos el testimonio de la señora Ale Herrerías Mauricio buen día doy gracias a Dios por tus comentarios soy madre de nueve hijos Dios nos concedió a mi esposo y a mí tener dispuestos a aceptar los hijos que Él nos mandara y doy gracias a Dios por este don maravilloso Dios nos concede dar testimonio para que la vida de tantos jóvenes no se siga perdiendo ante todo una gran felicitación por estas familias que son familias cristianas familias numerosas familias como son del corazón de Dios y apuntando un poco señora Ale lo que usted nos dice acerca de las juventudes que se están perdiendo lo vemos en las sesiones de protesta que se está viviendo en Colombia que vemos que son jóvenes que no tienen en el corazón otra cosa sino un adoctrinamiento comunista y es porque lo que no ocupa Dios lo ocupa el diablo y en este caso nosotros necesitamos que lo ocupe es el sagrado corazón de Jesús por eso a los hijos protegidos del padre Pío les estamos enviando el detente el arma del sagrado corazón de Jesús para todos sus fieles una oración compuesta por el Beato Pío Nono donde nos dice Señor oh buen Jesús ábrenos las puertas de tu corazón bueno ahí está es una bendición yo me acuerdo de mis abuelos ellos tuvieron doce hijos mi abuela ya no pudo tener más hijos se morían muy pequeños y bueno al final pues ya no llegó la edad que no podía tener más pero yo creo que ahí hay un punto interesante y es mis abuelos eran muy pobres al menos mis abuelos maternos y tuvieron muchos hijos y a todos los supieron en caminar etcétera etcétera hoy nosotros tenemos una calidad de vida mayor a la de ese tiempo y nos quejamos tal vez es porque no confiamos no confiamos lo suficiente no tenemos al Padre Pío y al Sagrado Corazón de Jesús como prioridad y por eso hemos disminuido nuestras barreras contra el aborto porque si no queremos tener hijos el aborto en algo por allá en el fondo se parece a nosotros es que yo no estoy abortando directamente estoy impidiendo que nazcan niños en alguna forma eso se parece tal vez muy pequeño pero en algo se parece hay que decirlo hoy el Padre Pío no lo dijo pues yo también se los estoy diciendo me estoy sincerando que nos está pasando somos católicos el aborto es un horror y todo lo que tengamos que hacer para impedir ese horror en nuestra mente en nuestra alma en todo tiene que ser dicho es un pecado más que un delito penal es un pecado mortal contra Dios que el Padre Pío nos bendiga a él le pedimos pues que nos bendiga a todos y a ustedes de manera especial que les bendiga abundantemente el nombre del Padre del Figlio de lo Espíritu Santo es como sea saludado Jesús y María el Padre de lo Espíritu Santo CC por Antarctica Films Argentina